Hola a todos, yo soy Shayel Suárez y es un placer para mí estar en este, su espacio, un mensaje de Dios para ti. La matutina del día de hoy lleva como título, Él murió por nosotros. Yo soy el buen pastor, el buen pastor, su vida da por las ovejas. Juan 10, 11. La iglesia estaba llevando a cabo un programa de celebración del Día de las Madres para la comunidad al aire libre. En plena celebración encontraron hombres armados y se acercaron al primer anciano de la iglesia. Lo encañonaron, le amarraron las manos, le cubrieron el rostro, lo subieron al carro y se lo llevaron. Inmediatamente le avisaron al pastor del incidente. El grupo de ancianos empezó a indagar. Así, se dieron cuenta dónde lo tenían y se enteraron de que al hermano le harían un juicio que podía terminar con su muerte. Le contaron al pastor lo que habían indagado y este se dispuso a viajar hasta el campamento donde lo tenían cautivo. Después de caminar varios días, llegó a aquel lugar. El comandante le explicó la razón por la que lo tenían allí y le dijo que se volviera porque no tenían nada que ver con el asunto. El pastor fue claro con el líder subversivo y le dijo que ese hombre era su feligrés, era su primer anciano, un hombre honesto, dedicado a su familia y muy trabajador, que no estaba dispuesto a dejarlo allí con ellos y que si era necesario, él estaba dispuesto a quedarse en su lugar. Nuevamente insistieron en que se volviera, pero él les volvió a decir que no regresaría sin su feligrés. Cuando los rebeldes vieron su determinación, el comandante reconoció que se sentía gratamente impresionado al ver que un pastor estaba dispuesto a morir por su oveja y que hasta a él le gustaría pertenecer a un rebaño donde el pastor no tema morir por sus ovejas. Mandaron a traer al hermano y le dijeron que ya el juicio no era necesario porque entendían que si el pastor estaba dispuesto a morir por él, era porque valía la pena hacerlo y que eso era suficiente para ellos. Cristo Jesús es el buen pastor y él no sólo estuvo dispuesto, él murió por ti y por mí. Entregó su vida en la cruz del Calvario para lograr la liberación de la raza humana de la esclavitud del pecado. Vale la pena ser oveja de un pastor que está dispuesto a entregarlo todo por nosotros. Jesús tiene espacio para ti en su redil. Él te dice hoy, yo di mi vida por ti porque te amo y eso hace que tengas un valor incalculable para el cielo. Nunca lo olvides, tú vales mucho. Esto fue todo por el día de hoy, nos encontraremos en una próxima ocasión. Adiós. 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 Adiós.